La empresa nace en diciembre del 2002, es la primera venta que hace, nosotros somos una subasta o alóndiga y la necesidad de la creación de la empresa es que una inquietud en los agricultores de la zona es montar algo propio para comercializar ellos directamente y se unen y forman esta empresa. Son 200 socios, los 200 agricultores, los que componen ahora mismo en el día de hoy el activo de sortir. Producimos durante la campaña de invierno, o sea de octubre a mayo, brócoli, alcachofa, coliflor, habas, calabacines, esas son nuestras mayores producciones, lo que es lo que comerciamos directamente dentro de nuestros almacenes y luego ya a nivel de cítricos como limón, naranja, mandarina, que eso ya se comercializa a través del campo. Y luego en la campaña de verano hacemos pimiento, nosotros hacemos todos los días aproximadamente entre 800 y 900.000 kilos de pimiento entre California y Clovis o Lamullo y también hacemos melones a través de, comercializamos a través de nuestros socios. Trabajamos con los distintos exportadores de tanto de la zona como de España, que compran directamente en nuestra subasta y ellos ya lo comercializan directamente. Entonces prácticamente llegan nuestros productos, llegan a toda Europa. Y luego también tenemos una línea de confección que trabajamos para clientes que quieren venir y que les confeccionemos directamente y trabajamos otra vez directamente. Y estamos exportando ahora mismo en la actualidad a Portugal, a Francia, Italia, Inglaterra, Holanda, Alemania, los países del Este, menos Rusia que ahora mismo estamos como estamos, pero bueno, hasta hace un año trabajamos también con Rusia. El producto español está muy bien valorado. La verdad es que normalmente, a igualdad de precio, quieren el producto español. Llevamos muchos años que los temas de Global Gap, de la ISO, todo eso, estamos muy concienciados y el agricultor está concienciado. El cliente final tiene la garantía de que el producto de verdad está normalizado. El principal riesgo es que en esta feria tenemos contacto directo con nuestros clientes. Hay clientes que no los ves durante el año, pero aquí los aprovecha y los ves y no es lo mismo el oírte por teléfono que el echarte cara cuando tú estableces una conversación con un cliente. Esa es la primera. La segunda, te das a conocer a otros mercados y a otras personas y a otros posibles o potenciales clientes. Mucho, mucho, porque al fin y al cabo estamos hablando que somos 200 agricultores, con lo cual la producción que tenemos es grande en todos los productos y tenemos que tener todos los canales abiertos. Entonces, la única manera de poder abrir canales y de mantener los que tienes abiertos estables es que te conozcan, darte a conocer, que los clientes de tus clientes vengan con tu cliente y vean, hombre, en lo que yo gasto, viene de aquí, viene de ir, vea el producto, vea que es una empresa que es muy grande pero es familiar, porque el trato de la empresa nuestra es muy familiar. Es lo que podemos vender. Nuestro producto, nuestro trabajo y la seriedad.